hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal soy ángel de queer en esta ocasión vamos a comenzar con un gameplay vamos a hacer muchos de estos tal jugando call of duty modem one frame no soy muy bueno aunque ya me lo termine y soy ahorita Mr. Price así que igual les aprovecho para los gameplays para platicar con ustedes y hacer algo diferente en el canal aunque ya he hecho algo parecido con las apps así que la primera prueba me encanta call of duty recuerdo no es muy bueno pero siempre me mamo tan cada rato espérame macmilan si 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 stop si ok ese es un perro y luego se pasan delante esos perros y bueno que les puedo platicar para este 2007 vamos a estar haciendo algunas cosas diferentes y también las mismas así que uy a ver si me acostumbro a estar jugando y platicando al mismo tiempo así que bienvenidos a toda la comunicación la comunidad de diseñadores y artistas recuerden suscribirse al canal espero que interactúen más preguntándome cosas acerca de los tutoriales o cosas de diseño etcétera yo creo que la parte favorita es cuando el uso de las rifles con mira osea convertirme en sniper de hecho esta es una de mis favoritas etapas ya quiero dispararle a alguien hasta que les diré que en computadores más dificil los que son fans de este práctico les voy a dejar el link de un trastes para que los descarguen cout home crash la moja que no es muy caro yo lo compré, no la piratería vamos ya quiere dispararle a alguien a lo lejos Macmillan de nación en inglés, como no en inglés ya lo pasé esta parte está padre, cuando usó un rifle tipo una barrette creo que tengo que darle a no sé cuántos kilómetros a un malo aquí del videojuego pero en fin, igual pásense a mi página web angeldequery.com.mx para que vean cosas muy interesantes ahí está el rostro del malote tengo que esperar ahí y como le hago zoom como le hago zoom vaya donde está el pelón donde está el pelón donde está el pelón que salga el pelón ahí está ahí está ahí está será que le da la primera oh, sí de unas técnicas de sniper o sea dependiendo de la bandera no, no, no ¿dónde te fuiste? no, aléjate ahí estás sí, ya tengo uno libre avísame macmilan macmilan uuuuuh jajaja agh 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 yes le viiii agh 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 le viii ¡Muere este helicóptero! ¡No le hace nada! En fin, nos despedimos. ¡Chao! Le doy al helicóptero. ¡Yes! ¡Hazoo! ¡Le di! ¡Listo! ¡Tara de salvar! ¡Scape! ¡Oh!